De hecho, al parecer sí hay otras jovencitas, por lo menos hay otras que en redes sociales se han atrevido también a denunciar o demostrar que sí había una actitud por lo menos impropia de un profesor. Coquetear a las alumnas para empezar. ¿Por qué tendría que conocer que coquetear con las alumnas? Y parece que era como una especie de modus operandi, ¿no? Porque lo mismo que estaba contando la tía de la víctima que ha hecho la denuncia a la policía, están contando estas otras jovencitas. ¿Se podrán materializar estas denuncias que aparecen en las redes sociales en la comisaría? Vamos a contactarnos justamente con Candy Quispe, que se encuentra en la puerta de la delegación policial, en donde se encuentra detenido este profesor y nos da más detalles. Candy, buenos días. Así es, Mabel Pamela, muy buenos días. Estamos en los exteriores de la de Píncri de Miraflores. En ese lugar aún permanece detenido Julio Alegría Cueto, este docente universitario, quien fue acusado de realizar tocamientos indebidos y de acosar a una alumna universitaria de 19 años. Él permanece en esta dependencia policial desde el día de ayer a las 11 y 30 de la noche, donde fue trasladado procedente de la comisaría de San Isidro. El docente de la Universidad de San Martín de Porres ya fue sometido a los exámenes de médico legista. Pero, compañeros, en horas de la madrugada nos llama la atención que han llegado varias jovencitas. Al parecer, ellas habrían llegado a asentar la denuncia, pues también habrían sido víctimas de acoso de este docente. Quienes también han llegado, Mabel Pamela, son los familiares de este docente universitario de periodismo deportivo. Sin embargo, ellos evitaron brindar mayores declaraciones a la prensa. No sabemos en qué momento el docente sería trasladado, pero en las próximas horas este docente universitario sería trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público. Bueno, muchísimas gracias, Candy. Yo solamente les voy a leer algunas de las cosas que se han encontrado en redes sociales. Una muchacha dice, ninguno de mis compañeros que tuvo clase con Julio Alegría se sorprende con su intervención y me incluyo. ¿Por qué no lo hablamos antes? Otras son más altisonantes. La misma Joana Cubillas dice, este fue mi profesor en Isil, eres un tremendo y lo insulta. No siempre quisiste pasarte, pero sabes perfectamente con quién hacerla y con quién no. Algunas nos salvamos, otras no. Así es, acá hay otra jovencita que dice, cuando empezó el ciclo todo iba normal, era como cualquier otro profesor. Casi a mitad del ciclo empezó a llamarme bebé, tal cual había ocurrido con esta jovencita que ha hecho la denuncia. Y cuando me corregí algún trabajo, su mano llegaba a tocar mi cintura. Me sentí acosada y no dije nada, dice. Claro, en ese momento imaginamos que el temor podía envolver a las jovencitas. Pero otra dice que sí avisaban a coordinación, que sí hacían la denuncia respectiva dentro de la institución y que no pasaba nada. Y también se preguntan eso, ¿por qué no se hacía nada desde la misma institución? ¿Por qué la institución no hizo nada? Porque no solamente él enseñaba en la universidad que haya sido mencionada, San Martín de Porros, sino también en otro instituto. En otro instituto, me parece que en el instituto Isil. San Ignacio de Loyola. Así que bueno, tomen las medidas del caso, que se realicen las investigaciones y que estas jovencitas, en todo caso, salgan a declarar. Vayan a la policía, porque si este sujeto en realidad es un depredador, pues su lugar es la cárcel. 6 de la mañana.